Bueno pues jóvenes, vinieron a bailar y vamos a dedicar ese tema para abrir nuestro segundo bloque y último de la noche para que toda la banda baile y disfrute ese tema que presentamos la vez que venimos al esbalneario olímpico Es el momento de bailar una linda gaita, el tema que se llama, se titula, La Gaita Alborotada Vamos a bailar esa noche, dice Vamos a bailar señores, se llama La Gaita Alborotada Venga, ahora Desde Zacateco Trescaida, sonido gitano Oye que sabroso, es La Gaita Rica Gaita Alborotada Esa noche dice Póngale sabor Vamos a abrir la rueda esta noche Es La Gaita Gaita Alborotada Esta noche me he sacado los pentacas Ya llegó la banda de la ermita a Zaragoza Allá nos vemos en diciembre Confirmado Desde Zacateco Trescaida Sonido gitano Oye como dice esta noche Ya llegó River Sanz El chaparrito de la salsa Desde la colonia Huizopla Allá en mi barrio Vaya, vaya Vaya, vaya Sí señor Dice lo que sabemos dentro de Luca la Bella Organización de Scorpio Y a llegar los peques Peques niños de cristal Que quieto supa-upa Todos mis chamecos El famoso Stuart Y señor Desde Zacateco Trescaida Sonido gitano Así sabrosito, así sabrosito Vamos a ir a Lo dice Ya llegó la organización de los terrícolas San Juanito presente hoy Ya llegó el Pichichepe Puzlo Chocho Ya presentes hoy Desde Zacateco Trescaida Sonido gitano Oye que rica gaita Ya llegó el sonido Cuba rumba Toda la gente de Casas Alemán Como siempre Desde Zacateco Trescaida Sonido gitano Ya llegó la gente de Zacatea Puebla Todos los dragones La gente de Aquiles Cerdón Sí señor Oye como dice Ramosito Ya llegó mi carnalito El famoso Cherequi Sí señor Ya llegó mi carnalito El famoso Orni Y chamaca Melaní Todos los dragones Para que lo baile mi niña Para que lo baile mi negra Así sabrosito, sabrosito Diga Como dice Sabroso Así para que lo bailes Por ahí Chalú 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 Es la gaita alborotada Que ha llegado todo grande Aquí viene desde la Jusco Sí señor Oye Venga los huevos Una gaita sabrosa Es la gaita alborotada Esa noche aquí los ejidos De San Juan de Aramón Desde Zacateco Trescana Sonido gitano Esta noche mi chamaco El famoso taco Que ya está bailando Y ya está bebiendo los tacos hoy Échale mi chamaco el taco Todos los payasos De Toluca y Torrella Sí señor Estás oyendo Pante Juan Estás oyendo Pinche piculo La próxima mía Difundiendo El dominio Ya llegó la mía Arbizos Ese bosco Me echan bajo el mosquito Ya llegan los amigos del sol Casas alemán presentes hoy Este es Zacateco Trescana Sonido gitano Báilale papá Báilale papá Como dice Ya llegó la mía En la entrada de la brecha Ya llegó mi carayito el Roger El famoso negro El Pinoche Todos los que me faltaron Desde Zacateco Trescana Sonido gitano Báilan los sabrositos Todos los tamales Y famosos huesos Y el chamaco y el famoso El cinchonchito de la banda Si señor Oye que rica gaita Ya llegó la banda loca Hichas de grisal Y quito su paupa Todos los escorpiones Ya presentes hoy Desde Zacateco Trescana Sonido gitano Ya llegó Carina La familia piedra Esa noche Mi chamaca Diana Si señor Échale mi guarito a Dios Desde Zacateco Trescana Ya llegó Chepe Mi chamaco Chuchín Ese Quique Sonido András Toda la banda de Tepito Si señor Ya llegó Sonido Fuerza Matancera Cuadrino de la familia piedra Ya llegó la familia Alvarado presente Soy Toda la que te quiere Son mi guacho El toca Si señor Ya llegó la familia Alvarado Como siempre Desde Zacateco Trescana Sonido gitano Ya llegan los vetos Y las vetas Esa noche Betos y vetas Ya llegó Sonido Miami Fisco Movi Tani Sonido Fursio Toda la banda Que viene San Palito Puerta Grande Ya presente contigo Desde Zacateco Trescana Sonido gitano Oye la caita El volotodo Todos los cuacles Fuertes de la blanca En la famosa Plane Sonido cibernético Presente soy Oye como dice Ahí llegó el famoso Feria El famoso Toño Toño Ese chácharo Nariz Nariz Aguilar El famoso Cocón Ese cuicho Toda la banda del carnaval de la primavera Organización Anaya 47 de la Rayón Toda la banda de la Martín Carrera Si señor Desde Zacateco Trescana Sonido gitano Todos mis gardalitos Los famosos padrones Allí en la Martín Carrera Se va Se va Se va Se va Desde Zacateco Trescana Sonido gitano Cuatro Dos horas Soy Onixina 10 Difundida En un momento Soltero